Sí, sí, sí. ¡Eso es verdad! ¡Estáis! 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 ¡No sé si te lo hago ahora mismo! Vale, pues entonces me fijaré en el turbo, pero... ¿Vas a firmar? Sí, sí. ¿Me dices algo? Vale, bueno. Pero bueno, yo no. A pesar de la... ...la situación, pero... ...la situación, pero... ...la situación, pero... ...es que el cien de la la la... ...el Cielo no te esperas tú, para ver. Sí, 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 sí... Una voz, ¿eh? ...la situación. ¿Qué aquí se va a quedar? Pues... A probar... El Parque del Pueblo Hemos venido a Alcora a anunciar la inmediata licitación del Parque de Voluntarios de Protección Civil que vamos a construir aquí para dar el mejor servicio a todos los municipios de nuestra provincia. Ha sido un servicio cada vez más demandado, cada vez hay más municipios que necesitan ante una afluencia de gente tener los servicios, el apoyo desde el consorcio a través de los voluntarios de protección civil y creo que es un acierto el que emprendimos hace tres años, que hoy va a haber una sede física, va a haber una realidad cuando se pongan marcha las obras de este parque desde el cual estamos convencidos de que podemos prestar el mejor servicio.